son muy pocos los técnicos mexicanos que se hayan preparado y que estén listos también porque no tienen la preparación y por eso muchas veces dicen a ver, dos años, sí, lleva dos años y está haciendo bien las cosas ya en Sudamérica que de repente algunos pueden pensar que es más complicado esas ligas por cómo se juega, por lo que tú quieras entonces creo que ese es el pensamiento de eso y además sabes en los equipos importantes la cantidad de ofertas que te llegan lo queramos creer o no al técnico mexicano también le ha afectado el tema del ascenso y descenso porque un técnico mexicano, a Rafa Puente le pasó él asciende con Lobos Buap creo que fue el último ascenso que hubo con Lobos y se van a primera división muchos entrenadores mexicanos hoy para un entrenador mexicano dirigir en liga de expansión nadie te ve, nadie te sigue es dirigir aire literalmente ¿a qué pelea? quedé en primer lugar en la expansión, qué bueno, felicidades pero hablando de eso, hoy no hay seis técnicos mexicanos o sea, con proyección, no los hay o sea, aunque se quisiera, no los hay y luego también está la otra parte a ver, llega Yardín a México dirige al San Luis dos torneos al tercero se le lleva a la América y es campeón del fútbol mexicano puta, o sea, pues ¿qué haces? con un historial que también fue campeón con la brasileña con un historial muy diferente esos técnicos que ya vienen de otra cosa pues sí se entiende y te lo demuestran porque también esos técnicos si no lo demuestran al año también se van para afuera o sea, pueden estar dos torneos si no funcionaste, vámonos pero, sí, a ver yo me acuerdo también Chiquis García, por ejemplo que tuvo su oportunidad y también muy rápido en Dorado no le fue nada bien al Chiquis sí, el Chima y tuvo buen maestro bueno, al Chima le fue terrible Joaquín del Olmo sí, pero ahí es donde digo que hay técnicos que no están preparados o sea, no están listos para ser entrenadores de primera división ahora, no le falta al técnico mexicano lo que están haciendo ahorita algunos que por ejemplo mañana vamos a profundizar en el tema el 40% de los entrenadores que hay en la Liga de Costa Rica son mexicanos está Palencia Mario García se fue el Pite Altamirano también está Javier San Román y Andrés Carevich también, que bueno es naturalizado pero bueno un 40% de los técnicos que están en Costa Rica están allá trabajando no le faltará también al técnico mexicano oye si Anselmi de Ecuador se lo trajeron a Cruz Azul voy a probar a la Liga Ecuatoriana a ver qué tal a lo mejor a lo mejor ser campeón en Ecuador me puede dar cartel en México sí, pero tampoco ahí depende de que te quieran contratar ahí dependerá de tu promotor que haga bien las gestiones allá para que te lleven y tienes y para llevarte a Sudamérica a una Liga aunque sea ecuatoriana sea colombiana sea lo que sea te van a pedir credenciales muy importantes para llevarte también el técnico mexicano pide mucho en cuanto a sueldo exactamente o sea por eso no se van a Europa porque saben que también les van a pagar la mitad de lo que ganan aquí y cuántos entrenadores creo que este se han ido a Europa a España que se fue Nacho Ambrís y así como se fue se regresó el Vasco pero el Vasco es una leyenda en Europa Paco Valencia creo que estuvo allá un rato con Salamanca Paco Valencia en todos lados le ha ido muy mal Mohamed fue a Europa yo digo mexicano se hizo aquí y así también como se fue se regresó ¿quién? Mohamed fue al Celta de Vigo en su momento bueno Mohamed es que también no es tan fácil llegar con otra mentalidad con otros trabajos que son totalmente diferentes Europa es totalmente diferente a Sudamérica y a México son trabajos diferentes la mentalidad es totalmente diferente a ver cuando yo llego a Puebla estaba de técnico vaquero o sea unas cosas que yo decía ¿qué es eso? yo no lo voy a hacer levantarte a las 7 de la mañana a caminar y así o sea decías no déjame descansar el día del partido entonces si no entiendes y te adaptas rápido ahora sí que a la idiosincrasia del lugar donde tú llegaste porque tú eres el que te tienes que adaptar no se van a adaptar los jugadores este güey los mexicanos no se van a adaptar a lo español sino que él se tenía que adaptar y conocer pero aparte tenía un preparador físico brasileño y tenía o sea nada yo lo que sí creo es que sí debe ser frustrante para los jugadores que van retirándose para jugadores que van dejando el fútbol y que quieren ser entrenadores